Hola amigas y amigos, si te preocupan las líneas de expresión, si te preocupa la producción de colágeno porque ya pasas de los 35 años y si te preocupan las bolsas debajo de los ojos, este sistema es para ti. Es bastante sencillo, lo que vas a hacer consiste básicamente en un utensilio con agua, vas a agregar varios trozos de hielo para que el agua esté lo más fría posible y vas a introducir tu rostro y vas a estar más o menos 10, 15 segundos, lo que puedas aguantar, sales un poco y vuelves a introducir la cabeza en el agua a modo que te cubra todo el rostro en esa área y te vas a dar cuenta como las bajas temperaturas mejoran no solo la producción de colágeno, sino que permiten que haya una reducción tanto en las líneas de expresión como en las ojeras. Así de que es un método muy sencillo amigos y amigas. Saludos.